Amigos buenos días, estamos otra vez en las playitas, esta vez regresamos a punto de bombón, vamos a ir hacia el sur amigos, a ver si nos pica algo y rematamos en pesca en peña, solo un día, un día cortito, rápido, esperemos que se den capturas, regresamos hoy día, estamos con Álvaro Salinas, nos vamos a encontrar con su papá Elmer Salinas más abajo y con el gran Jorge Mendoza de Tarna, también abajo, esperemos llegar con lengua cuando nos encontremos, nos vemos allá abajo. Álvaro Salinas Álvaro Salinas y la primera captura. Está adentro, está por arriba viene, un pichirruchi. Otra vez el bayonet, no puede ser. Otra vez el bayonet de Surinoya. Ahorita salen los chatas, ahorita salen los chatas, ven ahí, ven ahí, estrellita. Estrellita. Bonito chatito amigos, bonito chatito. Está saliendo de la hiena, creo que la hiena se iba a las 5 de la mañana, son las 6 y media. La seca todavía es a las 12. Vamos a ver si pican los más grandes. Por favor papito poseidón, mandate unos chatitos grandes. Mándate unos chatas. Se viene un chatos. Creo que el chatos no se ha dado cuenta que lo he enganchado porque no pelea. Ahí está, ahí está. Está bonito este punto. Está bonito el punto. ¿Qué? No, más o menos, más grande que el. Más grande que el. Más grande que el. Iba a decir más grande que el tuyo, pero creo que he tenido tamaño. Ay tu dios como el. Cero, cero hoy. Cero, 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 siete. En el segundo lance del señuelito. Segundo, primer lance. Gracias chaparrito. Segundo lenguador. Uno a uno. La captura fue con este cero, cero, siete. No sé si logran ver el escamiado que tienen. Mira ahí. Bien chévere, ¿no? Shimano Hiramemino 3. 12 centímetros y medio. Sinking. Con sistema de pistón interno. Cansados amigos. Sin desayunar. ¿Quién los mandó a querer ir a pescar tan temprano? No tienen nada. Está plana, plena. Plana la playita. se viene otro, se viene otro el segundo chico también donde estás caballero justo la chupada la chupada me lo puede equipar con esas olas por poquito por poquito chiquito, bueno ha crecido un poquito chiquito otra vez chiquito y gordito tranquilo pequeñín tranquilo pequeñín bonito lenguadito está plana la playita miren pero por ahí hay bultitos de pocitos yo quiero los lenguados grandazos corre llama a tu papi por favor dile que le tengo una lenguada estrellita ahí está nuestro amigo Jorge Mendoza TACANA FISHING CLUB Jorge Mendoza hola hermano ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? bien, está muy plana vamos a Lomas ya, bacán siempre está planazo muy pegado un poco más es una salamanqueja ¿qué tal? no se dice Música 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 Más rápido y imposible Amigos, después de haber pescado en Praia Cardones Esos tres lenguaditos Nos hemos venido a Loma de Jesús Está entrando a la seca Así que tenemos que aprovechar antes La seca es a la una creo Y son las 10, 11 Así que todavía estamos agarrando algo de llena con picadita María 1.8 1.9 Vamos La seca es la está golpeando fuerte picará algo en toda la blanqueada que está dejando o picará algo en el cuidado con el pie una chita, una chita, una chita no te lo puedo creer, no te lo puedo creer no te lo puedo creer, una chita voy a meterle porque esta golpeando justo para la chita esta que morda buena chita o sargo, como quieran decir chita esta bien la chita que tal? que es bonito que tal? si jajajajaja en la seca va a estar bien en la seca tenemos una cuidado Jorge cuidado 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 oye Corvina oye ha picado acá acá al medio ponle un Chilean Jorge un Chilean vamos muchachos vamos si está bien yo sigo con la corvina acá y la he pegado vente para este lado le he picado oh de mismo tamaño ahí está ahí está ahí está Jorge lanza chavos lanza rápido con el Chilean asas y pin sardín ven ahí al oro Jorge estoy esperando que lanza no voy a lanzar nada hasta que te lanza estoy buscando estoy buscando ahí están ahí están ahí están Jorge lineal no más recoge pesca extrema con Jorge Mendoza Álvaro Salinas y en la edición producción grabación y todo lo que termina en Sion el archacón Álvaro le acaba de meter una cuchara señoras damas y caballeros una cuchara ahorita va a volver a picar ahorita va a volver a picar va a volver a picar Álvaro está metiendo una cuchara a ver si algo pica pero la blanqueada te das cuenta que está tan lento ahí está dando vueltas la corvina esta mañana puedo meter una cuchara también sí riesgo de traba pero normal yo voy a meter la lulia hablando de eso la lulia sí ahí se metió donde sí o sí va a ser bañado con una ola le decimos no quiero grabar ese más rating voy a meter la lulia amigos a ver si si algo nos da estamos mojaditos amigos chorreando todo sea por las corvinas lo bueno es que acá no te tumba nada no hay mucho riesgo solo te vas a bañar nada más no jorge no no la caña casi 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 está bien está haciendo repuntos amigos ya va a secar ya está fuerte está miren los muchachos por grabar casi se traba mi lulia miren la ola ay que amigo que es esto amigos que es esto estamos pagando estamos pagando ahí está o es grande si no ahí está más o menos más o menos más o mich es grandiosito no puedo verlo no puedo ver mis lentes están con gotas de agua ahí también mira cómo corre sácame la cámara y grábame como como Steven Spielberg está está ahí está está ahí está la corrida está ahí está la corrida encargada la pantalla de la eso es ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no es bonito es! ¡No, no es bonito! Un bonito agradecer Un bonito es ¡Qué bonito! ¡Madre! qué chévere bonito con el 001 shimano gira me pido ahí está, te ha picado? con el puré? oye está grande, está buena, está buena no? con puré ahora yo con el bonito acá se ha trabado o te ha picado? pero ahora hemos quedado con mi bonito nosotros se ha desenguchado bonito un qué? un chitón, un chitón tu gorrito tu gorrito, dale tu gorrito por este lado, así como yo, como yo un chitón un chitón oye, es Jorge con la chitón qué es esto? qué es esto? ya, ya Jorge, tú mismo eres, no? ahora quedo con el bonito, quedo con el chitón oye, te ha picado mientras estabas grabando sí, güey, yo lo dejé ahí trabado y todo miren a Jorge con su pelea ya! asegúrate un poquito más Jorge debe ser bonito también, es grande mismo tamaño de este mire, pues se mire tremendo mire ese chitón el eterno pure y allá está Jorge con su pelea brutal mientras nosotros no podemos desengachar nuestras bestias vamos Jorge demuestra de que esto se ha hecho se viene por arriba si quieres lo ha robado de la cola pero oríllalo por por allá no más corre como nosotros como nosotros me traenlo papá cuida con cuida con qué ha pasado? se enredó, se pachó con el aracanto con el aracanto? con el aracanto? ay, 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 ya lo mire la línea, no? chuta! o si no hay que ir a la orilla su multi se enreda con un pedazo de cuido cuido, 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 cuido cuido, 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 cuido cuida con las olas, cuida con las olas sale, sabes qué?! Jorge! Ya, ahora como hacemos, como ayudarte Si, si, mira, mira, por acá vete caminando Con cuidado, con cuidado, despacio Llévate, si ¿Por qué no dejar la chita afuera? Ah, es que se me va a caer No, pero fue ahí en las piedras de arriba Se le han enredado ahí en mucho, en las piedras Tranquilo, vamos a ir, cuidado Está grabando, creo Todo por hacer este duro Vamos a ir, vamos a ayudar a la fuerza Ahí está, ahí está Ah, pobre Este que habrá jalado fuerte Mira, fue una robada Oye, que habrá jalado fuerte de la cola Mira Su madre Afuera, afuera Afuera me corto, no va a ser tipo Si, si, si Si, si, si La pata Por fin, un bonito Qué tal la pelea Gran pelea Gran pelea Estaba comprobado en la cola Buena pelea Bonito Estrellita Estrellita O sea, que tres picas Salir los dos bonitos Una chita Gracias La captura de Jorge así con el 05J Eterno asesino La captura de Jorge así con el 05J Eterno asesino La captura de, mea la chita La captura de De Álvaro Fue con Piure No me creían ustedes No me creían ustedes Qué estás haciendo Oye, si, dije Qué parado Y luego le estaba Que lo botaba Su Piure Ya, pues algo Estaba haciendo Ni bien Dejo de grabarme Ya estaba la chita Ahí adentro Y la captura De mi bonito Fue con el Eterno asesino 001 Algo desportillado Pero ahí está, amigo Y los dientes de bolitos Son filudos O sea, miren cómo los ha Cortado Álvaro, la gente está preguntando Qué anzuelo le has puesto Dos Entonces Qué nylon es este 060 060 Y el Lo que está amarrando el anzuelo Qué nylon es 030 040 040 Lo que amarre el anzuelo 1 040 Y solo Un Un Piure Un anzuelito Un anzuelito Y esta perita Cuánto pesa Una onza Más o menos Y el Piure Ahí está Solito se ha enganchado La chita Bien ahí Bastante Piure Miren Bonito, amigo Hemos estado como dos horas Sin que no pique nada Después de las corvinas Pero hemos seguido Hemos seguido Hasta que han venido esos bonitos Y ha venido esa chita Dos horas ahí Buen punto Pero con blanqueada Tiene que ser Miren como está Mi rodillita Todo por querer posar Con el bonito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Miren Pues la blanqueada La blanqueada Por si acaso Amigos La blanqueada No es la espuma Que ustedes ven Ahí arriba La blanqueada Es lo que está pasando Por debajo Del agua Todo ese burbujeo Que hay debajo Del agua Esa es la blanqueada Papá A ver, vamos a ver Si en el primer lance De Jorge Tiene otro bonito Vamos, vamos Vamos a probar Un rato más Amigos Vamos para A encontrarnos con el señor Elmer Que lo hemos dejado Ahí A ver Que podemos hacer Pero si podemos estar acá Todavía tranquilamente pica Pero Nos vamos a mover Nos vamos a mover Ya nos ha dado Dos bonitos Una chita Dos corvinas Corvinas chicas también Pero Qué bonito Nos movemos Amigos Nos movemos Vamos, vamos, vamos Buen round Buen round Gracias Nos vemos Después Y llegaron ¿Qué ha pasado? ¿Un pulpo? Un pulpo A la otra parte de ahí Hasta que un pulpo ¿Vieron ellos un pulpo? Ellos lo tenían Yo estaba allá Cheñando Y me llamaron Hasta que le he sacado Pero Me decía de huequito Chiquito Y adentro Pero grandazo Llegaron los guerreros ¿Qué tal? Oye, muy legal Mira la corriente Digo, la chita Un chito No, que sale No, que sale Salido Sí No, acá no hay preferencia ¿Cuántos kilos le echa ese pulpo? ¿Cuántos? A ver Tendré que unos dos y media Tres ¡Uy! Está bien No hay un empagado No hay listo Dejante Para la olla Para el YouTube Para el YouTube Para el YouTube Un saludo Un saludo ¿Para quién? Un saludo Para la de Kipa Para la de Kipa Caracol Muy, muy Muy, muy Muy, muy Con qué ha picado esa chita Ya, pues ya Muy, muy Venga, chita Agárralo Ya hablamos de Sipa Porque no hay hielo Tururú Vale, vale, vale ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Y amigos así vamos por terminar el video. Un día del todo ha habido Lorna. ¿Ha habido Lorna? Sí, uno temprano. ¿Sí? ¿Con quién? Conmigo pero yo la soltero. ¿Con qué? Sí, agarró un perro chiquitera. Ha habido Lorna, vi lengua, corvina, bonito, chita. Hace tiempo que no agarramos una chita. Buena chita, ¿sí o no? Vamos a ver por concluido el video con los amigos de Tajna. Señores, ¿algún saludo quiere mandar? Bueno, un saludo para un hincha de disfruta pescar. Mi amigo Marcos Delgado y su esposa el limita. Y por supuesto a mis hermanas, ¿no? Que seguro me van a ver ahora en el video. ¡Saludos! Álvaro, ¿algún saludo? Saludos para mi hermano que no pudo venir. Y para mi chamarilú que no ve desde Lima. ¡Chel! Buen día, cuídese. ¡Jorge! ¿Algún saludo? Ya, un saludo para toda la gente del Hospital Hipólito Nero de Tajna. Para todos los amigos, al team. Para el Tajna Fishing Team de Tajna. Un saludo para todos, amigos. Gracias por ver los videos. Compartan, comenten, suscríbanse. Denle me gusta a la página de Facebook, a la fanpage. Disfruta pescar para que la comunidad siga creciendo, amigos. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Chao, 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 chao. Sayonara. Bueno, misgin breakos para el 없이. Un saludo para todos los niños. ¡Gracias! Adiós, mãos. Gracias por ver el video.